¿Si quiero este venir conmigo? ¿A dónde? ¡A volar! ¡Al cielo! Soy el primer aviador que cruza España de Cádiz a Barcelona sin parar. ¡Ya se ha parado! ¿Qué? ¿Has visto que ha resucitado el rosal? ¿Y qué rosa tan bonita ha sacado? Tráeme las tijeras. A mí lo que me da miedo es que me disparen en mis partes. Si te quedas sin un brazo, puedes tirar con el otro. Pero que darte sin cojones. ¡Esto es lo que hay! ¡Tú también te vas a morir! ¡Ahora ya lo sabes! ¡Pues ya está! ¡Ya lo sabes! ¿Qué pasa, hija? ¿No nos tengas así? Felipe quiere una foto mía desnuda. Uno ve un céntimo y le parece poca cosa. Pero el dinero no son más que céntimos uno encima de otro. ¿Tú qué quieres? Jugarte la vida por tener un Cristo colgado de la pared porque conmigo no cuentes. ¿Qué os había dicho de esta mierda? ¡Me caigo en Dios! Muerto entre mis piernas. Muerto como un pellejo. Como una mancha. Secretos que los demás guardan con esmero de bibliotecario. Porque todos saben que sobre estos secretos se sostiene el pueblo entero. Emil, lo que me gusta de pasear contigo es que eres muy callado. Estas las he llamado delicadas porque estas tenían los pétalos casi transparentes. ¿Sabes que por cómo tocas puedo seguir el resto de música en mi cabeza? ¡Claro! ¡Gracias!